de Noticias EBTB. Sean bienvenidos a esta emisión de Noticias EBTB. Les saluda a esta hora como todas las tardes Jorge Riveros e iniciamos inmediatamente comentándoles que el régimen de Nicolás Maduro ahora también metió preso al hermano de Víctor Venegas. Él es el presidente de FENATEP en el estado Varinas e integrante a su vez de Vente Venezuela, el partido liderado por cierto por la candidata presidencial unitaria María Corina Machado. En pantalla tienen ustedes el tuit que publicó a propósito de este tema Tamara Zuju, ella es defensora de derechos humanos y presidente del Instituto CASLA que precisamente aborda estos temas y dice sobre la detención de Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación y miembro de Vente Venezuela, también detuvieron a su hermano José Gregorio Venegas, comisario por cierto del cuerpo de policías del estado Varinas, solo por ser familiar. Estaba en su puesto de trabajo en Varinas cuando lo llamaron al comando central y ahí fue detenido sin orden de aprehensión. Después de esto, Tamara Zuju hace un repaso de lo que ha sido este caso y dice, en el allanamiento hecho para llevarse a Víctor Venegas aproximadamente 300 funcionarios hicieron tres anillos de seguridad en la zona, vestidos de negro y encapuchados, reventaron la puerta, por cierto, sin orden de allanamiento, entraron de forma violenta, se llevaron todos los teléfonos y computadoras, incluso dice ella, golpearon a una mujer, trataron de quitarle de los brazos un niño a una maestra, no sabemos para qué. La gente que estaba en el lugar pensaba que eran unos ladrones o secuestradores porque nunca se identificaron. Esta es la foto, por cierto, y está más abajo en este tuit de los dos hermanos que se encuentran en este momento en Mari Pérez en Caracas. Les invitamos, si quieren ver la foto, a que sigan la cuenta de Tamara Zuju en la red social ex. Por cierto, que Henry Falcón brindó su apoyo durante este viernes a la candidata presidencial unitaria María Corina Machado, ya que como bien lo dice él, ella fue la indiscutible vencedora de las primarias del pasado 22 de octubre. Bueno, la palabra es un compromiso. Nosotros decidimos participar en un proceso de primaria y al decidir participar en él, bueno, aceptamos las reglas del juego. La señora María Corina ganó en buena ley la elección primaria en Venezuela, de tal manera que se convirtió en la candidata de todos los factores políticos de oposición que participamos en las primarias y más allá. Y ante la afectación que sufre el sistema educativo venezolano con la falta de profesores que han emigrado del país, huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, por ejemplo, la falta de infraestructuras en buen estado, con pupitres, con profesores, con maestros, con todo lo que requiere precisamente para que se lleve a cabo una educación de calidad en Venezuela. Diferentes personas, entre ellos un vocero, ha propuesto que se destina aproximadamente el 30% de la recaudación del IVA para tratar de recobrar este golpeado sector de la enseñanza en Venezuela. Este país recauda IVA, este país recauda impuestos, este país sigue el dinero petróleo. Por eso es que una de las acciones inmediatas que estamos pidiendo en la primera meta, que es lograr la cobertura, es que el 30% de la recaudación del IVA y el impuesto de sucesiones sea única y exclusivamente para educación. Única y exclusivamente para educación. Que ahí salga para pagar a los maestros, para acomodar las escuelas y para sostener el sistema educativo, no que sea un porcentaje del presupuesto nacional. Y aquí no estamos inventando nada nuevo. Cuando al general Guzmán Blanco se le ocurrió la educación pública gratuita obligatoria en 1870, el sostenimiento de la educación pública gratuita obligatoria venía al impuesto sobre las estampillas. Y bueno, luego en el Código de Instrucción Nacional de 1898 se lo pasaron al presupuesto de la nación. Pero educación necesita tener una, una, un financiamiento propio, un financiamiento aparte. El IVA lo pagamos todos. Tú compras un café y pagas el IVA, tú compras el comer, tú pagas IVA, este, y el impuesto sustitución es un impuesto donde genera bastante contribución fiscal. Bueno, un 30% de lo que se recauda anualmente de todo esto, que se ha asignado única y exclusivamente a educación. Eso te ayuda a que el maestro se le pueda acercar bastante a esos 950 dólares mensuales como sueldo, garantizando evidentemente los correlativos aumentos que debería haber, porque bueno, somos un país inflacionario y hay carestía en ese sentido. Información que además será ampliada en nuestra emisión estelar con Jéssica Vallenilla Lacatuar. Por lo pronto les comentamos que el Observatorio Venezolano de Finanzas estableció la inflación para Venezuela en aproximadamente 135% para este año 2024. La organización mediante su sitio web señala que en los próximos meses habría un crecimiento moderado de la economía de 4,3%, mientras que en 2023 fue de apenas 0,5. Señaló asimismo que el tipo de cambio reflejará menor depreciación compatible con la economía del Banco Central de Venezuela de procurar mayor estabilidad en el precio del dólar. En tanto, la organización no gubernamental prevé que la moneda estadounidense, el dólar, alcance los 70 bolívares, mientras que el año pasado cerró en 38. Explican además que los modelos económicos y estadísticos, así como las relaciones utilizadas para generar las proyecciones, son depreciaciones imperfectas del mundo real y que en el futuro de la economía venezolana se puede ver afectada por diferentes situaciones imprevistas. Y los servicios públicos en Venezuela, aunque bien son bien económicos, simplemente no funcionan. Y durante el año 2023, específicamente en el mes de diciembre, estos vieron cómo se prestó un servicio completamente afectado a la sociedad. El reciente informe del monitoreo de servicios de observatorio de gasto público de Se Dice Libertad revela que los servicios públicos en el país, entre ellos la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y el transporte, empeoraron durante el mes de diciembre. En la investigación culminada el mes pasado y coordinada por el economista Raúl Córdoba, recabó información de 12 monitores distribuidos en todo el país, una encuesta efectuada a 2.300 personas y la revisión de información en 25 medios de comunicación digitales y tres redes sociales. En cuanto a los llamados CLAP, el equivalente a la tarjeta de racionamiento de otra dictadura, la cubana, el 86% de los encuestados preferiría que se eliminen esos servicios de distribución de alimentos, pues los consideran ineficientes, mientras que el 50% que recibe la bolsa la revende o intercambia partes de los insumos, pues consideran que son de muy mala calidad. Vamos a una pausa, a la vuelta les tenemos un duro golpe que propinó el gobierno de Javier Milei en Argentina a los narcotraficantes. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.